Hola amigos, ahorita voy a hacer un tutorial de la canción Nunca pensé en llorar, nunca pensé llorar y la canción está en la nota sol, sol menor, mi bemol, mi bemol mayor y fa, sol menor, mi bemol mayor y fa. Disculpen que yo ya no he subido videos últimamente porque ahorita ya tengo un pequeño grupo de músicos y me estaba enfocando más en eso por eso ya no había subido videos y espero que les guste este tutorial. Voy a tratar la manera de explicar lo más que pueda porque yo no soy tan bueno para explicar, pero voy a tratar la manera para hacer este tutorial. Como les expliqué la canción esta está en sol sol menor y mi bemol mayor o re sostenido es lo mismo y fa y la canción empieza a ver así. así y 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 después entra la guitarra y después es la misma pero en otra octava más alta y 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 ya cuando la canción está cuando en medio de la canción donde va la letra lleva una melodía esta nunca pensé que iba a llorar algo así después lleva esta nota esta esta melodía y y después lleva esta otra y y y y y y y después lleva este dos veces y 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 que dice me duele el corazón entonces esta me duele el corazón ahí está me duele el corazón después esta esta nada más es la que lleva la canción y ahorita voy a vamos a ver si voy a poner la canción y tocar una parte no tengo derecho de autor a ver si youtube no me bloquea este video porque voy a poner la canción y yo hago el cover bueno esto dice así vamos a poner la canción y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Voy a terminar este video por aquí. Porque para no alargar mucho. Espero que les guste y que lo practiquen. La mejor forma para practicar es escuchando la canción original. Esta canción y siguen practicando así como van las melodías. Ok, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.